¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy les traigo un juego fantástico de carros vs motocicletas. Y este juego se llama Cars vs Bike Racing. ¡Muy bien! ¡Iniciemos! Quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y si deseas que te salude en mi próximo video, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios. Y con mucho gusto pasaré a saludarte en mis próximos videos. Ahora sí, he rebasado la motocicleta. ¡Vamos a toda velocidad! A culminar esta primera misión en primera posición. ¡Buen trabajo! He logrado ganar la primera carrera. Ahora voy directo hacia la segunda carrera. Sigo utilizando mi mismo auto deportivo de color amarillo. Arrancado una nueva carrera. Y nuevamente nos encontramos acá en un autódromo en la ciudad. Como es costumbre, la motocicleta me está sacando ventaja. Así que debo de reaccionar rápidamente acelerando a toda velocidad. Para poder darle alcance a la motocicleta. Y por supuesto, poder rebasarlo. ¡Oh! ¡No puede ser amigos! Sin querer le he dado un golpe a la motocicleta. Fue parte de un accidente amigos. Así que no es que lo haya hecho con mala intención. Y mientras tanto, sigo avanzando a toda velocidad. Vean esta vista frontal de este auto deportivo de color amarillo. Es un super auto. La verdad que me fascina este auto amigos. Es impresionante. Vean como se ve en la parte frontal. Se ve espectacular. Sigo avanzando rápidamente. A toda velocidad. Vamos rápidamente. Vamos, vamos. Estoy a punto de culminar una carrera más. Y en primera posición. Acá tengo una mini rampa. ¡Perfecto! El lugar va a subir a la mini rampa. Y ha avanzado mucho más rápido. ¡Buen trabajo! Segunda carrera ganada. Ahora voy directo hacia la tercera carrera. Y ahora nos encontramos frente a frente nuevamente con un motociclista. Que va a utilizar una moto de color roja. Hemos iniciado rápidamente. Y una vez más el motociclista pues no quiere dar sus brazos a torcer. Y está haciendo una carrera demasiado rendida. Ahora sí le he sacado una pequeña ventaja al motociclista de color rojo. Muy bien amigos. Acá estoy aprovechando ya que me encuentro en esta pista lineal. Sigo avanzando rápidamente. Hay muchos obstáculos. Pero sin embargo los estoy lanzando todos al vacío. ¡Perfecto! Tercera carrera ganada. Ahora voy hacia la cuarta carrera. ¡Iniciemos! Ahora somos tres competidores. Dos autos y una motocicleta. Se me están adelantando demasiado así que debo de reaccionar a tiempo. Acelerando a toda velocidad. Alcanzando una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. He rebasado ya al motociclista. No puede ser amigos. El motociclista ha recortado mucha ventaja. Y ahora me ha rebasado. Ahora he rebasado nuevamente a los dos competidores. Oh, no puede ser. El auto de color blanco una vez más me ha rebasado. Y yo me encuentro en segunda posición. Así que debo de recortar mucha ventaja. No puede ser amigos. No puede ser. El auto de color blanco me está sacando demasiada ventaja. Tengo que reaccionar a tiempo para poder alcanzarlo. Y por supuesto ganar mi cuarta carrera. Vamos rápidamente. Oh, no puede ser. Ahora el motociclista también me ha ganado. No puede ser amigos. Creo que he reaccionado muy tarde. Y estoy perdiendo esta carrera. Sigo avanzando. Amigos, esta carrera la he terminado en tercera posición. No puede ser. Ahora voy por la siguiente carrera. 3, 2, 1. Vean lo fantástico. Que ahora voy a utilizar un auto deportivo de color azul. Espero que sea mucho más rápido y mucho más potente que el carro de color amarillo. Muy bien, sigo avanzando. Amigos, ahora he cambiado también de competidor. Ahora estoy conduciendo esta motocicleta de color roja. Así que por un momento me había equivocado. Sigo avanzando rápidamente. Les sacó ya una pequeña ventaja al auto deportivo de color azul. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. He ganado mi cuarta carrera. De 5 carreras, 4 carreras ganadas y una carrera perdida. 3, 2, 1. Ahora he cambiado una vez más. Ahora me encuentro en la pista del lado izquierdo. Conduciendo esta motocicleta. Acá nuevamente en la ciudad. No puede ser amigos. El auto deportivo de color azul me está sacando demasiada ventaja. Así que tengo que acelerar rápidamente para recortarle mucha ventaja. Vamos amigos, vamos, 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 vamos. Vamos, sigo avanzando a toda velocidad. Estoy a punto de alcanzarlo. Así es amigos, le he dado alcance y ahora lo he rebasado y yo me encuentro ya en primera posición. Muy bien, espero no chocar con ese muro amigos. Oh, no puede ser chocado con el muro y he perdido control. Vean, es una carrera demasiado reñida. Vamos amigos, tengo que seguir acelerando. No puede ser. El auto deportivo de color azul me está sacando demasiada ventaja. Acá debo de aprovechar en esta curva, en recortar distancia. Hemos chocado amigos. Afortunadamente he logrado mantener control y equilibrio de mi motocicleta. Muy bien, me encuentro en primera posición. Vamos amigos, espero poder ganar mi quinta carrera. Oh, no puede ser el carro deportivo si está acercando demasiado. Vamos amigos. Estoy a punto de ganar una carrera más. Sí, he ganado una carrera más. Buen trabajo. Ahora voy por la siguiente carrera. Tres, dos, uno. Iniciemos una carrera más. Estoy avanzando rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Me está sacando ventaja nuevamente este auto deportivo. Mucha precaución amigos. Hay demasiados obstáculos. El auto amigos se ha abierto demasiado y acá es donde yo he aprovechado para poder sacar ventaja y así poder estar en primera posición. Y ahora lo que me queda es mantener esta primera posición amigos. Vamos a toda velocidad. Sigo avanzando rápidamente. Muy bien, sigo avanzando a toda velocidad. Vamos, 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 vamos. Vamos. Estoy a punto de ganar mi quinta carrera. Muy bien. He ganado mi quinta carrera en este juego espectacular. De seis carreras, cinco carreras las he ganado. Amigos, ahora somos tres competidores nuevamente en esta carrera. Ahora he cambiado de vehículo amigos. Estoy utilizando este vehículo impresionante y fantástico de color verde. Vean lo impresionante de este auto amigos. Estoy seguro que es un auto demasiado veloz y que voy a ganar mi sexta carrera con este auto fenomenal. Sigo avanzando rápidamente. Vamos amigos. Vamos, 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 vamos. Sigo avanzando a toda velocidad. Vamos rápidamente. Perfecto. Me encuentro en estas pistas onduladas. Muy bien, sigo avanzando rápidamente. Me encuentro en primera posición y espero mantener esta primera posición para ganar mi sexta carrera en este juego fenomenal. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son Moisés y David. Tayron, Kevin, Daniel, Ángel y Eric. Saludos especiales amigos. Y con esto he llegado al final de este videojuego donde me la he pasado muy bien conduciendo diversos autos y por supuesto divirtiéndome demasiado. Así que los espero en mi próximo videojuego. Adiós amigos. Y con esto he llegado al final de este videojuego.